Dos personas se llegaron a encontrar prematuramente, sin pensar o sin esperar lo que estaría por venir. Un destino claramente escrito, pero a la vez inesperado. Cartagena de India, 1976. Pero su apresurado e inexplicable amor comenzó años después, un verano en los balnearios de Marbella en un encuentro escandaloso en que no se reconocieron y se irán. Ella acababa de regresar de un internado de Suiza, convertida en una talentosa joven de 18 años. Se cambiaba en los vestidores de mujeres cuando la plantilla de Billy tomó por asante el lugar, pero no dejó que la confusión del alboroto la intimidara y lo enfrentó con una seguridad falsa, pues se sentía indefensa en su desnudez. La insolencia fue su mejor arma para desafiar a Billy, quien desnudo, enfurecido y con una cadena enrollada en el puño derecho, dio un golpe de rabia a la pared y se astilló los huesos. La amargura de Billy desapareció poco a poco con la compañía de Elena durante su convalescencia. Las paredes de la mansión, poco agraciadas de la familia de la joven, fueron testigos de su continua expresión. Se casaron después de tres meses para la sorpresa de los padres de Billy y la desaprobación de los de Nena de Aconte. En su luna de miel se dirigieron a Europa y por primera vez Billy comprendió lo que era estar fuera de la tierra que conocía en la perfección. Llegaron en avión a Madrid, en donde los embajadores les entregaron sus regalos de boda. Hola, bienvenido, madame. Hola, soy un amigo de la barra ICI. ¿Está bien? Sí, bienvenido. Les presento a mi esposo, Billy Sánchez. ¿Cómo está? Es un gusto conocernos. Hola. Un pequeño presente de nuestra embajada. Muchas gracias. El anillo de bodas Todos volvieron su atención al flamante Ben Convertible que transportaría a la pareja hasta París. Recorrieron las carreteras de Europa bajo un clima poco favorable. Mientras Nena de Aconte no podía dejar de notar que su dedo seguía sangrando, pero al comprender que encontraría una farmacia en aquel camino, tornó su preocupación hacia su esposo, que no sentía cansancio ni hambre por la emoción de conducir su regalo de bodas de 25.000 libras esterlinas. Más adelante, el dedo de Nena de Aconte comenzó a sangrar inconteniblemente. Finalmente llegaron a París y sin perder la calma Nena le indicó a su esposo la dirección del hospital en el que detendía las gotas color carmesí que amenazaban con acabar con la felicidad del matrimonio. Después de un largo trayecto, llegaron al hospital. Billy sostenía la mano de la joven y permaneció al lado de la camilla asustada. Un joven doctor que por fortuna hablaba español inspeccionó el dedo mientras Nena se esforzaba por mantenerse lúcida y calmar a su esposo. Se llevaron a Nena cuidados intensivos sin permitir que su esposo la acompañara de manera que ella le sonrió hasta que se perdió de vista. El bandolero de Nena de Aconte se sentía perdido sin ella. Pasó la noche en su automóvil. Trató de verla en la mañana pero se lo impidieron. Le dijeron que las visitas sólo eran los días martes y para eso aún faltaban seis días. Se quedó en un pequeño hotel cerca del hospital para esperar el día en que volvería a ver el ancla que lo mantenía a salvo. Era viernes y no podía soportar más su insomnio pensando en que antes de Nena de Aconte sólo había conocido la soledad y sintiendo de nuevo el vacío de su ausencia. Después de dos botellas de vino se resolvió entrar por la fuerza al hospital. De manera que el guardia exasperado e ignorando la rabia de Billy lo arrastró fuera del hospital. Después de ese incidente decidió ir a la embajada de su país que era lo más razonable y lo más acorde. tomó un taxi y se encontró con un embajador de aspecto lamentable que no podía hacer nada por él. Este es un país civilizado no como en América que basta con sobornar para poder entrar al hospital. la torre Eiffel tan cerca que pensó que podría caminar hasta ella. Después de caminar un tramo desistió de su intento se dio cuenta que no sabía cómo regresar al hotel y se sentó a observar la escena que lo llenó de pánico y pensando en la comte descubrió la dirección y la tarjeta que llevaba en el bolsillo así que regresó a su soledad a la vuelta del hospital en el que la vida de su esposa se escapaba por su dedo anular. Al fin era mal. Todo de diablo se ha metido le tengo una mala noticia encontró al doctor que había recibido a su esposa días antes. El médico dio instrucciones para que lo buscara en el hotel donde tenía una habitación reservada pero fue imposible encontrarlo. Durante 40 horas Billy Sánchez fue el nombre más buscado de París. El general se había relajado el sábado al mediodía los padres de Nena de Aconte desistieron de buscar a Billy. De Nena de Aconte ya no quedaba nada ni siquiera el rastro de su sangre en la nieve. de Nena de Aconte